En tierras españolas, ya. No en tierras francesas, en tierras españolas. Probando un acceso nuevo al Cloth de les Tortugues. Este es el acceso nuevo al Cloth. S還有 16 minutos. Los documentos de encendimento. Los documentos de recogriamos el Cami. Los documentos de recogriamos la recogriquemos de la iniciativa. Lero un ejemplo de la recogrión que se presenta en el cloncito. Lo recograbeca el coche de las acciones de recogrión. No, por donde vais, por donde ha ido él es mejor, José. Hola, buen día. Sí, esta también era... Bueno, por donde ha hecho el regueo. Por ahí viene otra, tío. Una sendita más divertida, tú. Parece una sendita de la playa, tú. De la arena que tiene. Pues esta es la subida de los caballos. No he grabado la subida, vale, de puta madre. ¡Ahí está! Me ha pillado tal vez de buscarlo. Entramos agotadores, hijo de puta, macho. Te deja reventadito. Por aquí me parece que me pego la otra vez el motor. La curva está bien, lo que está mal es el árbol. La curva está bien, el árbol es el que está jodido. Senda Flor de Lis. Ahora aquí hay un tramo encabronado que siempre chocamos con los árboles. Ya está, va a pasar esquivando. El giro se te ha quedado un poco corto, Rafa. Pues ya hemos acabado la senda Flor de Lis. Digo que me tienen agotado. Tanta ruta, tío. ¿Sabes la panza que llevo? No sé cómo le llaman a esta. No, nada, no tiene nada. No, ahora solo tiene una bajadeta que hay aquí. Es una cañada real. Sí, por aquí hemos subido, Rafa. Sí. Por aquí es por donde subimos siempre. Que después nos empalmamos. Vamos a tirar raíz. Sí, esta también la hemos hecho. Ah, pues mírala. Sí que existe, tío. Está clausillada. Bajando ya al barranco de la cañada. Regles mediterráneos. Claro, esto es... otra manera de conducir. Va, arranca rando Va despacito, va despacito, va dibujando, dibujando, así, dibujando Senda subida de potán, de potán Senda caseta de Bernabé, espero que vamos a bajar para meternos por la otra Sí, sí, eso es una subida, Rafa Tengo que mirar las piedras, como las vienes, está hundido Como lo hemos subido, eh, con el hormigonado No, 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 no Voy a ir sorteando Bueno, allí tenemos pistas de lavujera Para relajarme de los Pirineos Ahora nos queda aquel reguero que se ve allí delante, también para subir Allí tenemos la albufera en el fondo Y más allá está la valencia que no se ve con las plumas Ahora no se ve, y la brillita que la tengo que ya se ve La feta lo tengo ahí escondido, y se cree que no lo veo, pero está escondido ahí entre las matas Encima del Águila, refugio de rates penales ¡Vamos! 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 Pues la última bajadilla ya, toda esta de penalescades Pues allí vamos, a desorganización de allí Se llama el de la leche Se va a tomar un vasito de leche ¡Vamos! 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 ¡Vamos!